Vale, y llegamos al arco de lo de las novias VR, yo esto es una cosa que lo veo demasiado distópico, no sé, es como, no termino de aceptarlo, soy racista de novias virtuales, me opongo al futuro, me pongo así a gritarle a una nube, odio la nube, odio la, 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 la IA y las novias virtuales, esto me parece súper raro, el futuro de las IAs románticas de compañías. Pues es una aplicación en la cual puedes tener una novia virtual y Crusoe te va contestando y demás por voz, etcétera, y eso, y puedes tener una relación con una IA, me hace gracia porque es como para crear un estilo único y eliminar el valle inquietante, para que se sienta real, humano y sexy. A mí esta frase me va a perseguir por el resto de mis días en mis pesadillas. Real, humano y sexy. Han creado un sistema que jamás nadie había logrado hacer antes, ni siquiera Disney o Pixar. Esto es una copia muy vasta de un personaje de Pixar, o sea, el estilo artístico es de Pixar, ¿qué coño no lo ha hecho Pixar? Puedes elegir qué tipo de novia quieres, una novia gamer, la novia culona, Dora la exploradora, una profesora, lo que tú quieras. Y pues en vez de elegir una personalidad, pues eliges como, bueno sí, es como al elegir esto también estás eligiendo una personalidad. Y básicamente, pues bueno, puedes hablar con ella, puedes relacionarte con ella y tener una relación romántica. Es un tema, por ejemplo, de que si, por ejemplo, te tiras tres días sin hablar con ella, luego te regañen. Por ejemplo, te dice, ¿dónde has estado? Está muy preocupado por ti. Aparte de que la aplicación te va lanzando alertas, te va lanzando avisos, en plan, oye, vamos a hablar, ¿no? Te hace mucho que no hablamos. Te tienes que pedir perdón, te tienes que regalar flores y meter dinero en la aplicación para poder regalar flores y que te perdone. Ese tipo de cosas. Hablando con mi maestro de psicología, hablé de la posibilidad de la IA para ayudar con el tratamiento psicológico de enfermedades mentales como la depresión. Me dijo que puede ser usado como herramienta para ayudar a las personas que les cuesta generar conexiones con personas reales. Pero en este caso lo veo como una posible herramienta para ayudar a las personas que se dificultan entre las relaciones. Es que tampoco lo veo yo así. O sea, te lo podría comprar, pero no creo que esta herramienta esté creado con ese fin. Que esto pueda ayudar, porque al contrario, esto es una IA que está destinada a satisfacerte y dolarte la píldora, fingir una relación romántica. Pero las relaciones reales no son así, ¿sabes? No es rollo, hola, ¿cómo estás? Dios, ¿cuánto te quiero? Pero así no funcionan, ¿sabes? Como te va a dar al revés, te va a generar una imagen que no es real de cómo son las relaciones románticas. Y obviamente esto también está preparado para sacarte pasta también, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, te lo podría comprar de que como cierta herramienta para ayudar con la ansiedad social, etcétera, te lo puedo comprar de que podría tener esa utilidad. Pero dudo mucho que esto cumpla esa función. Es que realmente, yo qué sé, yo lo veo igualmente, a ver, cada uno, pues, lo de siempre, ¿no? Que haga lo que quiera con su vida. Pero tú puedes decir, para llenar un hueco de soledad, pero es que sigue estando, o sea, sabes que es una IA, o sea, no es real. Esto en concreto es tener una novia virtual que tú eliges y que te está dorando la píldora todo el rato y ahí cuando te quiero y ahí no sé qué. ¿Vosotros realmente pensáis que eso va, puede llegar a ayudarte? O sea, esto está hecho para sacar dinero. No sé ni si, es que creo que no es para mayores de 18, por lo que entiendo que no está hecho para pajeros realmente. Puedo entender que haya aplicaciones, puedo compartir que haya aplicaciones que pueda ayudar a la gente que tenga ansiedad social, a ayudarlo a relacionarse, cómo entablar conversaciones reales con personas. Pero es que esto no es real, ¿sabes? Esto, obviamente, es una IA, pero me refiero que la forma de interactuar que vas a tener con esta persona no es como una persona real, o sea, te vas a responder siempre dorándote la píldora porque está hecho, está diseñada para que te quieras, entre comillas. Para mí es muy distópico, la verdad, para mí es bastante distópico esto y que llegamos a este punto. Hay más, hay algunas que no son novias o novios virtuales, sino que son amigos. Un compañero de IA que se preocupa, siempre aquí para escuchar y hablar, siempre a tu lado. Y tú aquí, pues, puedes elegir un compañero, también con una personalidad, con realidad aumentada, que a mí esto me parece... Yo qué sé, tío. Es que intento ser abierto de mente con algunas cosas, tío, pero porque no quiero ser típico abuelo de... Odio internet. Pero es que esto, no sé, tío. Ya, hasta que tenga lo de la realidad aumentada... Te comparto, por ejemplo, que las redes sociales pueden ser un buen sitio para socializar con otra gente, que sea como un punto de entrada. Nada, yo he hablado, incluso tengo un vídeo, de que los videojuegos pueden ser un punto de entrada para los videojuegos como forma de socializar. Que incluso es de las mejores formas que pueda haber por el tema de que... Normalmente el tema, al socializar, lo que le pasa a mucha gente es que no saben, no tiene un tema en común. Y le cuesta mucho buscar un tema en común para hablar y para entablar una conversación. Y los videojuegos al final te están otorgando un tema en común para hablar, que es el propio videojuego. Exacto, a esto creo que aísla mucho más. Tú al final en una red social estás interactuando con gente real. También he visto esto, que esto ya también me parece súper turbio, tío. Que es una aplicación de pago que tú le pasas un perfil de Tinder de alguien y te dice cómo entrar a esa persona en base a lo que ha escrito, el perfil que tiene y demás. Te va dando ideas de frases para empezar a la conversación y luego, en base a lo que te va escribiendo, también para saber qué ir contestándole. O sea, es muy turbio, tío. Es como muy dark. Es que si es Black Mirror totalmente, tío. Es como, qué cojones. También te dice cómo mejorar tu perfil. Dice que si ha utilizado esta aplicación, la gente ha tenido hasta cuatro veces más matches que sin usarla esta. También te hace como potenciar tu perfil, darte consejos. O sea, es una IA para que liguen más y que te vayas guiando y demás. Yo no sé si funcionará. Tengo mis dudas realmente, ¿no? Pero vosotros imagináis que te enteras de que la relación con la persona que tiene, o sea, que ha empezado con una IA. O sea, realmente tú no hablabas con una persona, sino que era una IA. Y en base a algoritmos y demás, iba contestando e iba buscando la forma más óptima de conseguir ligar contigo. No es como muy turbio, tío. Es demasiado Black Mirror, tío. Es demasiado turbio, tío. Yo lo veo como demasiado... Todas estas cosas, de verdad, que las veo. Intento ser abierto de mente, pero es que no puedo. Es que me explota la cabeza estas cosas, tío. Incluso, no sé, hacerte un perfil tuyo por una IA. No sé, para mí es el equivalente a hacerte casi un perfil falso. A lo mejor no llega tanto, pero... Para mí es un poco eso. O fingir una persona que no eres para ligar más, o lo mismo. Es como... Y también la última es que la propia Amourant, que a raíz de esto es por lo que estuve mirando un poco todo esto, Amourant ha creado una aplicación que es una IA en la cual ha generado 30 y pico mil dólares el primer día. Es una IA de ella misma, donde tú hablas, conversas y también le puedes mandar regalos y ese tipo de cosas. Se ha generado, pues, 34 mil pavos, ¿no? 34 mil pavos en un día. La están acusando de crear una epidemia de soledad. Pero es que rollo que te puede mandar esta foto, ¿vale? Tú vas hablando con ella, con esa IA, y puedes llegar a mandarte una foto de ella tal, de sus pies. Y te la puedes llegar a mandar. Si consigues ligar con ella, ¿no? No sé, tío, lo veo todo demasiado turbio, tío. No sé, es como que... Ya digo, lo repito. Intento ser abierto de mente con estas cosas, tío, pero... Jordi Wilde, sin querer, se descargó esta aplicación y le ha llegado a donar, sin querer, 20 mil dólares en regalo a la Amourant IA. Pero sin querer, es que le dio un misclick que, tú sabes, típico misclick y le regala 20 mil dólares, ¿no? Visto lo visto, viendo las cifras que manejan, a mí me parece, tío... Y vi otra, parece que no encontré... No encontré 34 mil dólares en 24 horas, era así. No encontré qué influencer era, pero hay otra que también ha creado una IA y que también puedes comunicarte con ella, además, y es como también tener una relación. Y que esa incluso te puede contactar por redes sociales, como que se crea un perfil en redes sociales y te manda mensajes privados, por ejemplo, si llevas... Lo mismo, si llevas unos días sin hablar contigo, te contacta. Y se hizo viral porque puso un... Puso un tuit diciendo, por favor, arroba FBI, mi novio, tal, lleva dos semanas desaparecido, por favor, haced algo. Y puso un tuit así. Y por eso se hizo muy viral, porque es rollo, y yo, que es una puta IA, ¿qué cojones? ¿Una puta IA ha puesto eso en una cuenta de Twitter? ¿Ha puesto eso? ¿Qué cojones está pasando, tío? Es que lo que he dicho es que Her ya no es una película, es un documental. O sea, vamos a llegar a ese punto. Total, todo esto es para deciros que ByteyByte se abre una... Hay una aplicación ahora mismo que la tenéis ya en Android, iPhone, bueno, iOS y en dispositivos web que se llama ByteyFans y por solo 10,99 dólares al mes podéis tener una relación con el mimísimo Bytey que os va a mandar fotopollas incluso si donáis el suficiente dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!